¡Megaman! ¡Presiona fuego! ¡Ay, que llego tarde! ¡Que queda el cuarto y son y media pasas! ¡Que me pesa mucho el culo! ¡Estoy muy gordaco! ¡Me gustan mucho los foquitos y los paparajotes! ¡Hay un perrete que me pilla! ¡Que me muerde el jefe! ¡Que me entra flato! ¡No! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Una caseta! ¡Ay, que medo! ¡Ay, que torpón! ¡Soy un caótico y un fanegas! ¡Y entro de espaldas! ¿Dónde están los demás robots máster? ¡Ay, que me los he comido a todos! ¡Que soy un agonías! ¡Na-na-na! ¡Na-na-na! ¡Na-na-na-na-na-na! Tonadilla metida con cazador porque aquí no hay música ni hay nada. ¿Qué pasa, chicotes? ¿Estaréis flipando con esto? Pues sí, es que no es para menos. Pues a ver, esto es Megaman, sí. Muchos estaréis pensando que esto lo he programado yo la tarde antes con tal de subir un vídeo al canal. Pero no, no. Esto es un Megaman oficial que salió para PC allá en el año 90 y tiene la licencia de Capcom, que esto no es que lo haya hecho un... hay un rumano en su casa y lo haya lo haya sacado de manera extraoficial. No, no. Esto tiene la licencia de Capcom igual que pasó con los Zelda y los Mario en en el CDI, que sacaron unos truños de mucho cuidado simplemente porque Nintendo dejó... cedió la licencia, por decirlo de una forma. Y este juego, pues eso, salió en el año 90 para PC. ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Estoy muy gordo! Bueno, ahora comento algunas cosas del juego, que estoy pasando hasta el culo de esto. Pues el juego fue desarrollado por Hightech Expressions... Hightech... Hightech... Atención ahí al sonido cultural del H. Que básicamente es una compañía que sacó un montón de truños sobre todo juegos para niños. Entre ellos, pues un montón de juegos de Barbies que, la verdad, me ha piado de aquel al que le regalaron los juegos de Barbies en su comunión en algún cumpleaños. Y entre tanto, pues sacaron esto, este Mega Man que, 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 que bueno... De Mega Man tiene más bien poco, porque parece que Mega Man, pues, pues haya echado novia, del tío se ha dejado, que míralo, Mega Man, ¿qué? ¿Que te has dejado? Que mira qué cuerpo has echado, tío que no te quedes en el traje. Que se te vea ahí apretadico, ahí... rico y apretadito. Eh... Pues... Capcom no tuvo suficiente y además salió una segunda parte de esto, también para PC en el año 92. Pero atención, se llama... Mega Man 3. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el segundo? Pues no hay segundo. Dijeron, bueno, que parezca que esto es una... una saga de culto en PC. Y todavía es más curioso que la portada de este juego, el monigote, el sprite de Mega Man, la ilustración, por decir de una forma, es la misma en el 1 y en el 3. Es decir, coge el mismo monigote. Pues nada... Otra cosa curiosa es que en... en el Mega Man, en la portada del Mega Man este, sale el perro. Y aquí en este juego no aparece el perro por ningún lado. Bueno, de hecho, no aparece nada que se parezca a Mega Man. Más de uno se compraría el juego ilusionado, ¡ay, que sale el perrete, que bien! Y de perrete nada, sale eso que habéis visto al principio, esa intro jugable, que eso, ese perro no es el perro que ayuda a Mega Man, que yo sepa. Y bueno, vamos a comentar ya algo del juego, que me estoy aquí yendo por las ramas, como la monachita. El juego básicamente se juega igual que el resto de Mega Man, solo que todo mucho más tosco, más chungo, todo cutrísimo, como estáis viendo, porque esto es una castaña. Hay tres fases que se pueden elegir al principio, como habéis visto. Está Sonic Man, Dynaman y Truño Man, no, y Bolt Man, a cada cual más cutre. Y la jugabilidad, pues es como la de un Mega Man normal. Hay un botón de salto, otro de disparo, y además podemos cambiar las armas cuando las consigamos, las armas de los jefes. También hay tanques de energía. Y los enemigos, pues cuando los matas, pues sueltan o energía o vida, por decirlo de una forma, materia para las armas secundarias. Veis que los escenarios son una cutrada, esto parece un vestuario de un gimnasio de barriada marginal. Y los enemigos son ratas, ranitas, Mega Man el pobre ya, claro, es que con ese cuerpo. Aquí estoy intentando conseguir vida, ya que los enemigos reaparecen cada dos por tres. Son infinitos, por decirlo de una forma. ¿Qué pasa? Que al rato me cansé, porque esto es una castaña. Demasiado dura la partida. De hecho diría que el juego va un pelín más rápido de lo que debería ir. Simplemente porque el dos box, pues no me funcionaba del todo bien. Ya sabéis, el tema de los ciclos y demás. ¿Pero qué queréis que os diga? Mejor, mejor. Porque esto dura menos. ¿Quién soporta esto? Mira Mega Man, si es que parece boomer el de los chicles. Es que no cabe en ese traje. Y aquí tenemos al primer enemigo, Sonic Man. El tío tiene aquí su piscinita. Este enemigo es débil al arma de, si no recuerdo mal, Dynaman. Lo que pasa es que ese arma es un truño. Y hay una cosa muy curiosa, y es que los enemigos no parpadean cuando les atacamos. Entonces con el blaster normal, pues les podemos dar una tunda ahí en un momento. Y ahora que hay aquí una libreta, una calculadora, no sé qué. ¿Qué es? Flipa con la postura de Mega Man, que la han quitado hasta el arma, el blaster se la han quitado. Pues nada, ahora podemos elegir. Como veis, el juego tampoco tiene, no tiene música ni nada. Dynaman, que excepciona que postura, que parece a Ballesteros, del levante. Y flipa con el enemigo que sale aquí, que es una abejilla, que lleva una caja, de la cual a su vez salen clavos. Es que esto no se le ocurre ni a Einstein. En vez de que la abeja directamente te ataque, no. Sale la abeja ahí con una serie de artilugios. Es para flipar. Y si el anterior escenario era un... un vestuario chungo estúpido, que es la fábrica de cajas de los Simpsons. Es que se podía haber esmerado un poco. Pues, como decía, Heighted... Heighted... Bueno, atención, aquí tenemos al peor enemigo de Mega Man, su Nemesis, que es la cinta de correr. No, no quiero cardio, solo quiero hacer volumen. Bueno, estas rocas que caen nos hacen daño. Atención a esas flechas ahí, que vienen apuntando donde hay que ir. Pues... Heighted, como he dicho, pues hizo sobre todo juegos de infantiles. No duró mucho, fue una compañía, creo que duró 4 o 5 años nada más, gracias a Dios. Y otro juego que consiguió licenciar, de Capcom, fue el Street Fighter. Pero el primero, ojo, cuando digo el primero, es el primero de todos, en el que solo se podía llevar a Ryu o a Ken. Que me conozca mucho listo, que me dice, oye, el otro día jugué al Street Fighter, al primero de todos, sí, que me cogía a Dalsy. Y digo, ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Street Fighter el primero? Sí, sí, es el primero de todos. No, 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 amigo. Y ese 2, que te piensas que estará trezo, que lo han puesto ahí porque les ha dado la gana. Pues conozco a mucha gente que llaman al Street Fighter 2, a pesar de ese 2 ahí bien gigante, lo llaman el primer Street Fighter. Yo vi en la primera castaña que sacó Capcom allá por el año, creo que por el 87. Bueno, ese truño que sacó Capcom. Pues sí, ese juego tuvo una conversión para PC también, que es desastrosa. Es incluso peor que el arcade, los enemigos parece que hayan sido reducidos por los indios jíbaros, los hayan aplastado una roca o algo, y también sacó esa versión High Tech Express. Así que ahí está la lista de peores compañías, junto con Tiertex, US Gold y demás. Este vídeo lo iba a subir cuando se cumplió el 25 aniversario de Megaman, allá por, no sé si fue noviembre o diciembre. De hecho, si entráis a... Si miráis el vídeo sin comentar, veréis que está subido por esa época. Este vídeo lleva ya tiempo subido, solo que en privado. Bueno, aquí me cambio el arma para matar a estos bichos, ya que con el blaster normal no se les puede dar. Con sillas que tiene Megaman este. Pues eso, lo subí en aquella época, ya que pensaba hacerlo con el especial. Bueno, hago un pequeño parón para que veáis el ataque tan peligroso de este enemigo, que es ataque de hombro. Bueno, otro enemigo nefasto que lo podéis matar simplemente mirándolo mal. Este enemigo creo que es débil al arma de Boltman. Si no me ha... Es que ya ni me acuerdo, la verdad. Y atención a la mirada de... Bueno, yo flipo. Aquí estamos en medio del cableado eléctrico con un montón de canarios que se han escapado de las jaulas. ¡Qué peligro! ¡Qué enemigos más peligrosos! Y esos nubarrones que parece que va a llover. Pues bueno, volviendo a lo de antes. Este vídeo lo subí cuando se cumplió el aniversario de Megaman. Solo que me dio el traque y no tuve ganas de comentarlo y ahí se quedó. Sé que mucha gente aprovechó el momento para subir vídeos de Megaman. ¡Ay, Megaman! ¡Cómo me gustas! ¡Azótame con tu blaster! ¡Oh sí, Megaman! ¡Me encantas! A pesar de no haberme pasado nunca un juego tuyo. Y eso. La gente flipó con Megaman. Le dio por subir vídeos y tal. Y yo pensaba sacar la parte mala de Megaman, que es este juego. Que no todo van a ser cosas buenas. Pero se me quitaron las ganas y lo subo ahora, que es cuando a mí me da la gana. Y flipa con estos enemigos. ¿Cómo los piensas esquivas? Es que se paran en todas direcciones. ¿Y Megaman que tiene menos movilidad que un gato de escayola? Bueno, aquí no me puedo mover bien porque hay un ventilador que, digamos, que te atrae hacia atrás. ¿Y qué quería decir? Ah, bueno. Otra cosa. A mí los juegos de Megaman no me gustan. Y a pesar de que tienen muchos elementos que podrían llevarme a que me gusten. Porque son juegos difíciles, son arcades, de acción, de plataformas, que es el tipo de juegos que me gustan. Pero nunca me han llamado la atención. No sé por qué. Eso sí. No soy tan fariseo para decir que son malos juegos. Ni mucho menos. Me parecen muy buenos juegos. Solo que no me gustan. Hay que saber diferenciar. Y la verdad es que a quien le guste Megaman pues tiene para jartarse. Tiene para hincharse. Porque creo que hay unos 130 títulos aproximadamente de Megaman. Y le pueden pasar una vida entera jugando a Megaman. Este. Y bueno, seguimos viendo que los escenarios son una vergüenza ajena. Son ahí con arañitas. Bueno, vas a flipar. Quiero la energía. Ven aquí. Pues ya no la quiero. Eso fue un epic fail. No me acordaba. Bueno, para abrir esa compuerta tenéis que usar una arma especial. Y no me acordaba que las explosiones dañan a Megaman. Y como habéis visto, pues me he caído. Ya no podía subir. Esto es muy típico de Megaman. Las plataformas estas que aparecen y desaparecen. Y aquí si te caes, sí que mueres al instante. El juego no es para nada difícil, como veis. De hecho, si viváis flojos de energía, pues empezáis a hacer aparecer los enemigos sin parar. Hasta que os vayan dando vida y os recuperáis sin problemas. Yo juego un poco al Tuntún, la verdad. Porque cuanto menos jugase a esto, mejor. Me dan mucho los enemigos. Me golpean. Pero... Ya digo, como... Que me daba igual. ¿Para qué? Vamos a andarnos con tonterías. Y bueno, ¿qué más decir? Pues eso, que hay una segunda parte llamada Megaman 3. Que puede que suba en un futuro. Prácticamente es el mismo juego. Solo que han añadido tres Robot Masters más. Y solo los gráficos son iguales. Es que... Yo no sé. Yo a veces alucino con lo que hacen las compañías. Con tal de sacarse un poco de pasta. Este juego es exclusivo de PC. No están más formatos que yo sepa. Gracias a Dios. Nos libramos de eso. Y... Joder, 10 minutos y ya no sé qué decir. Porque esto es... Bueno, las armas que nos han dado los jefes son la mayoría nefastas. Excepto en este jefe. Que he cogido el arma de Sonic Man. Este jefe también es cuterísimo. El diseño y todo. Saltamos aquí. Y mira... Bueno, si es que nos maduraron en suspiro. Entonces, al matar a estos tres sale la fase final. Que es la del Dr. Willy. Y como vamos a ver ahora... Ni tan siquiera han salido a escribir bien su nombre. Atención, Dr. Willy. Y fíjate en Megaman la postura que tiene. Así en plan... Coño, si estaba aquí la... La guarida secreta todo el rato. La guardia secreta que tiene la dirección puesta ahí en la entrada. Dr. Willy. El Dr. Willy vive aquí. Toca el timbre. Volvemos al vestuario. Y esto es una especie de escenario que... Que resume lo mejor de lo anterior. O sea, los tres jefes. Las ranitas. El vestuario. La fábrica de cajas. Eh... Si, si no teníamos suficiente... Pues no. Otra vez aquí... Aquí tenemos a... A Megaman. Y bueno, aquí tenemos otra vez al... Al... Al Cutron este. Al Aquaman este. Y bueno, muchos se preguntan ahí. ¿Por qué no usas el arma a la que es débil? La dinamita de Dynaman. Pues porque no... No vale para nada. Es un arma inútil. Ya veis que con el blaster, pues... Cae en un momento. Diría que también es uno de los primeros juegos en los que Megaman puede nadar. Si ahí me corrija porque yo no soy un experto en esta saga. Pero... Y atención a los abejorros. Pues bueno, que clase de enemigos son estos. Pues sí. El Megaman no tiene otra cosa que hacer que matar por bichillos. Este enemigo que acabáis de ver es el único que creo que sale en los Megaman original. Que no me acuerdo como se llama. Son los bichos esos con cascos de albañil. Y nada, aquí está el... Boltman. Que aquí me despisté un poco y me dio mal pelo. No calculé mal el salto. Pero bueno, no pasa nada. Ahora me arrincona y me lo cargo en un momento. Ya digo, como los jefes no tienen parpadeo como nosotros. Pues podéis dispararle sin parar. Ahí abusando sin parar. Pues nada, salen los abejorros otra vez con las cajas de tachuelas de estas. Y la cinta de cardio. El Nemesis de Megaman. ¿Y cuánto llevamos? ¿12, 30? ¿Cuánto queda? Bueno, queda poco ya. Porque es que esta yo... Me estoy cansando de comentar mi propia partida. No me quiero imaginar cómo estaréis vosotros viendo esto. Pues sí, amigos. A mí Megaman no me gusta. Pienso que aparte en Youtube está muy saturado. Son todo partidas de Megaman. Hay ciertos juegos que aparecen demasiado. Pues Megaman es uno de ellos. Y es otro de los motivos por los que no me apetece subir Megaman. Aunque me lo pida la gente. Porque es que hay millones de partidas. Y la mayoría son ya buenas. Hay partidas que si no usan el... Armas secundarias. Que... Modo pacifista. No sé qué. Pero vamos a ver si existen más juegos. Basta ya de subir Megaman. Así que subo este modo de protesta. Subo esta castaña. Y si me animo pues a lo mejor subo la... La segunda parte. El Megaman 3 este de PC. Pero ya está. Yo prometí en su día que nunca iba a subir Megaman. Pero esto no es un Megaman ni en nada. No comprenderéis. Y ya se acerca al final del juego. Aquí está el Dr. Willey. Que... Que para una cosa que tenéis que hacer a la bien hijo. Que es escribir bien el nombre del... Del enemigo final. Y si no recuerdo mal. Usaba el Sonic Wave. Aquí apoyado. Bueno. De acción al enemigo final. Que es un Spectrum que ha tomado... Acogido vida. Y ahora sale el abuelete que estaba adentro. Y aquí uso el... El arma de... 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 Y a mi abuelete. Fuera. A tu casa. Al asilo. Flipa. Flipa con la... La pantalla final de créditos. Que vemos que solo lo ha hecho un tío. Stephen Rodner. Y posiblemente sea un primate. Y vemos que el tío muy inteligentemente... Ha puesto sonido en vez de música. Claro. Piyin. Como que no hay música. Y me despido ya porque me pilla el toro. Atención a esos special thanks. Que deben ser a su primo y a su vecino. Y nada, chicos. Hasta la próxima.